No quiero estar sin ti Ay, por favor Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así No puedo, ya Si tú no estás La gente Se hace nadie Ay, me está dando de todo Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Se habla Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande Se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno al paraíso No te vayas nunca Porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No te vayas nunca Como son las abuelas Es que no se ha ido Es que no se ha ido una nota Lo ha hecho perfecto La actitud Todo Ay, Dios mío Natalia ¿Qué has hecho? Dios mío Natalia Que cada vez que canta Nos deja como trapitos Aquí cuando no a uno Cuando no a otro Qué difícil cantar una abuela así Yo no sé cómo no se te pone Aquí en la garganta Que no puede estar sola esta mujer No Estás bien, mi amor Estoy maravillosa bien Estás maravillosamente ¿Quieres subir con tu nieta? No Vale, vale Ya está Podéis hablar Podéis hablar Natalia Es que no puedo hablar Hola Hacer un homenaje a una abuela es lo más Qué momentos más bonitos nos habéis regalado Se tiene que seguro que sentir súper orgullosa de ti ¿Verdad que sí, Pepi? Y de verdad que aparte de tener una voz tan bonita como la que tienes Tienes un corazón que no te cabe y eres una maravilla Muy bien, Ana De verdad Muchas gracias Qué suerte, querés mucho a las abuelas Yo no sé esta niña que tiene el sentimiento con el que canta Aparte de lo bonito que es cantar una abuela Que no sé cómo has podido porque... Yo tampoco ¿Verdad? Tienes una voz que emociona Y es que eso es tan importante en un artista Muy bonito lo que le has hecho a tu abuela Que no lo va a olvidar nunca Enhorabuena, cariño Cantas desde el corazón y eso es lo más bonito que hay Lo más importante Todo lo que se te está pasando por la cabeza mientras cantas Nos llega a nosotros Y luego ya por terminar Decirte que las abuelas son los más bonitos que tenemos Y que debemos de pasar más tiempo con ellos Sin menos con el TikTok Sí Claro, guapa Pepit, yo ahora voy a subir a ver con Natalia Para ver cuántos puntos le ha dado el porcentaje del jurado O sea, del público Guapa Emociones aparte que también cantar y la música son emociones Es que cantas como un ángel Canta como un ángel esta niña Gracias ¿Quieres que veamos lo que piensa el público? No sé Tienes que saberlo, ponte aquí a mi lado Pobre Más de 90 Se lo merece hacer el tico dorado Vamos allá, esta es la decisión del público Adiós Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta Pepe, noventa y seis coma cinco ¡Guau! ¡Noventa y seis con cinco! Inés se queda con un ochenta y ocho Juanjo se queda en vuestras manos Me alegro por ella Además, ¿qué tienes en mente ahora mismo? ¿Cómo que nada? El tico dorado, ¿no? Pepe, noventa y seis coma cinco Vamos a pensar un poquito Y a proyectar ese tico dorado Desde la posición en la que has empezado tú Inés, nos movemos Toma un poquito de agua Descansa por allí Que te acompañe Nanín ¿A ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea Me resuelvo sola, solea, sola, solea Oh, 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 oh Tú te cuido con lo que digas Que hoy nada se me olvidó Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Ay, mira, niño, no me manguera Tú no me conoces por las malas Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la sangre se me venena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es pa' que dice, dice Que me quiere y luego me maldice, dice Que hay cosas que se contradice, dice Pero yo no digo que me pise, pise Ay, mira, niño, no me manguera Tú no me conoces por las malas Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la sangre se me venena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena Oh, 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 oh Ay, mira, niño, no me manguera Ay, mira, niño, que mira, niño Vamos a hacerlo por la buena Oh, 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 oh Que si la sangre se me venena Me sale la gitana Muchas gracias Yuna A ti te sale la gitana Y a mí me sale el gitanillo que llevo dentro Hola tú Hola Eka Muchas gracias, de verdad Si te escuchara mi prima India Cantar esto Es más ¿Querés que la llamemos? ¿A India? La llamamos Hola corazón ¡Oh, oh, oh! ¡India Martínez! Estoy seguro que estabas viendo El Idol Kid en este momento Y has visto lo bien que ha cantado Espérate Es que te estaba viendo ella Ella te quiere hacer una pregunta Dice que Que cómo se puede hacer una reinona Como tú ¿Sabes? Hombre Sí, sí Yo sí quiero una reina ¿Y esa voz de dónde la has sacado? Ay, es que estoy muy nerviosa Está muy nerviosa Es mi niña Que dice que de dónde has sacado Esa voz tan bonita De su padre y de su madre Que también son unos príncipes ¿Me cantarías un trocito a mí Para escuchar la capela? Claro ¿Y si puedo cantar contigo? Claro, la cantáis juntas ahí De muñequeo Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Mira niño, no me manquerra Tú no me conoces por la mala ¡Conoce a mí por la buena! ¡Conoce a mí por la buena! ¡Conoce a mí por la buena! Bueno, pues la capela de repente ¡Pum! ¿Has visto? Es que India es lo más salado que hay India, a ver si un día te pasas por aquí A vernos o algo Si no, cuando haya un concierto por Barcelona O por donde tú quieras Está invitarísima, ¿eh? Ala, te ha invitado a un concierto y todo ya Mejor no puede salir la noche para ti, ¿eh? Pues te queremos Te mando un beso grande Muchas gracias ¡Chao! Mira India, está emocionada también Yuna Corazón Lo has hecho súper bien Era una canción muy difícil de cantar Porque es verdad que la gitana de India Tiene esos saltos de cuando ella sube Que son como que desgarran En general te diría eso De trabajar un poquito esos saltos Pero ha estado muy bonita la canción Así que felicidades Muchas gracias No cabe la menor duda del bozarrón que tienes Tienes mucha voz Y es verdad que los nervios siguen dentro de ti Y se nota todavía Tú, estando calmada y tranquila Ganarías muchísimo Y cuando lo consigas Vas a controlar muchísimo mejor la voz Cuando subes, cuando bajas La vas a potenciar mucho más a gusto Y vas a ver la mejoría en ese sentido En cuanto te quites ese miedo que tienes Poquito a poco, como te digo Sin prisa, cariño No te agobies Tienes una pedazo de voz Para poder trabajar muy bien Pues a mí me has encantado Muchas gracias Es verdad lo que te han dicho mis compañeros De hecho lo hemos comentado yo y Ana Que cuando se te ha visto A lo primero, antes de comenzar Eres un manojito de nervio Pero luego has sacado todo tu poderío Todo tu arte Y yo creo que has sacado estupendamente el tema Así que enhorabuena, Yuna Ole tú, de verdad Muchas gracias A ver, Yuna Que levante la mano ¿Quién cree que va a sacar más de un 88? O sea, que la mayoría pensáis Que el podio no se mueve ¡Ay, los nervios! Y los artistas Y los nervios Y... Bueno, es normal ¿Cómo no va a estar uno nervioso En la semifinal de Idol Kids Aquí jugándose un puesto en la final? Es normal Oye, ahora que ya ha pasado Ya sea... ¿Tú no le querías dedicar esta canción a alguien? Sí ¿Se te ha olvidado? Pues yo se lo quería dedicar a mi madre Porque... Espérate Ay, no Porque es una de las personas más importantes para mí Que ha hecho mucho sacrificio por mí Es que si yo no estoy muy fea Espérate No, que vas a estar fea ¿Estás guapa como usted? Pues... Gracias a ellos Pues estoy yo aquí Así que muchas gracias Ella lo dejó todo para ayudar a su hija y para empujar a su hija en su carrera y para que la niña haga su sueño realidad y sea una gran estrella Que son las mamás Pero yo creo Jesús que si Yuna pasara para la final a mí me gustaría que a lo mismo que ha tenido la muchacha acompañándola a bailar Que acompañaras a tu hija al baile podría ser Hombre pues sí Eso estaría bien Sí que estaría bien Claro Qué bonito, os imagináis Mi madre y mi mamá ¿Os imagináis Yuna cantando y la mamá bailando? Vamos por partes Primero vamos a ver qué opina el público Y luego siempre hay un ticket dorado para hacer realidad a los sueños del jurado Si quieren ver bailar a la madre de Yuna Pero vamos por partes Vamos a poner el ranking Que como os digo a todos a estas alturas de la noche está la cosa ya complicadísima 88 es el porcentaje más bajo Está en manos de Inés en este momento El más alto 96,5 Suerte Podium Ya ve, la necesidad Esto es lo que opina el público 10 20 30 40 50 60 74 Buen porcentaje pero no suficiente mi amor Uy Muchas gracias a todos porque esto es un sueño de verdad Que no me voy a olvidar nunca de esta experiencia Y que muchas gracias a todos Guapa Y esperemos al final De momento vete con la hora a descansar Pero no te despidas del todo Que hasta el final no se sabe Vale Adiós La vida Casi La vida La vida La vida Vete con la vida Sala La vida La vida Colectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por él, Ana! Muchísimas gracias a la banda, que ha sido una cosa alucinante... Hoy se ha puesto yo... ¡Qué amor! Es que tú no eres consciente de lo que tú tienes, de verdad, qué magia, tío, qué magia, tío, no me llores, qué bonito, qué temazo, qué voz, qué todo, qué guay, felicidades, felicidades. Y esta noche te tengo que decir que era ya muy difícil superarse pero lo has hecho con ese temazo de Bonnie Tyler y yo a ti, créeme que yo a ti, corazón mío, de verdad te lo dije aquella vez que te conocí, soy tu fan, yo soy tu fan, continúa así porque tienes un futuro tan largo, tan largo que no te haces una idea, vamos a cantar juntos en muchos escenarios, ya verás que sí, felicidades. Qué rico, ¿eh? Gracias al público y gracias al pedazo que he jurado que tenemos en este programa porque es alucinante. Fran, sí, qué me gusta. Es que es muy Fran, me gusta. Es que es muy Fran. No es por nada, yo no es por nada, pero creo que mi cadena le ha hecho venirse arriba. Su pulsera, mira. ¿O que sí? Y te digo otra cosa, has hecho una actuación maravillosa, tienes una voz súper bonita, toda tu kinesia, tu forma de actuar, de moverte, todo acompaña. Gracias al bozarrón que tienes y la verdad que he visto cambio de la otra vez, que ya lo hiciste bien, ahora has roto de verdad. Gracias, gracias, gracias. Bravo, en verdad, en serio. Bravo, ¿eh? Fran, la primera vez cantaste maravillosamente bien, estabas más nerviosito que hoy, has estado más tranquilo, que eso se nota mucho. Me encanta tu voz. ¿Sabes lo que he echado de menos? Que te acercaras el micrófono más a la boca. Sí, de verdad. Te lo separas tanto y con la voz que tienes, si te lo hubieras pegado mucho, potencia mucho más y se lo hubiera escuchado mucho más clara. Sí. Porque tienes una voz preciosísima. Gracias. Yo la verdad, Fran, que digo lo mismo que mis compañeros, nos has encantado a todos y de verdad que espero que tengan una buena puntuación porque sería una maravilla el volverte a ver y a escuchar en este escenario. Enhorabuena, Fran. Muchas gracias, de verdad. Veámoslo, veamos qué puntuación. ¿Cómo estás, Fran? Bien, bien. Bien o qué. Ay, cuántas emociones. Qué bien lo haces, qué bien cantas. Muchas gracias. Qué todo, qué todo también. Solo falta que eso, que te acompañe ahora el público. ¿Sabes que está la cosa...? Sí, está... ¿Cómo está? Está complicado. Está complicado, está complicado. ¿Pero por qué nos vamos a engañar? Hay que superar un 88. Ponemos el ranking. Ahí está. Natalia sigue con su 96. Difícil de mover. Inés, 88. Si pasas el 88, que no es imposible porque has gustado mucho, has emocionado mucho, cantas como un rey, pues estarías tú. Y si no, pues ahí está ese tiquet dorado que has echado bien la caña también, ¿eh? Para pedirlo, ¿eh? Venga, vamos a ver qué es lo que opina el público de este subveredicto. Vamos a descubrirlo, chicos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¡80! ¡Yay! ¡No ha entrado! Tres puntitos y medio. 84 con 5. No es suficiente para superar el 88 de Inés. Es que no sé si reír o llorar en este momento. Bueno, puedes hacer las dos cosas, ¿no sabes? No. 84 con 5. Pero cuidado, 84 es muchísimo. Es una barbaridad. No me lo esperaba para nada. Y la canción y el temazo es que no entiendo al público hoy, de verdad. Vete feliz con Lara, luego ya veremos qué pasa, pero quiero, te quiero cargadito de pila. Muchas gracias. Que no nos olvidemos que aquí están lo mejor de cada casa. Ya, ya, ya. Si habéis llegado a la semifinal es porque sois buenos todos, con lo cual, pues la pelea está ahí, puntito arriba, puntito abajo. ¿Te has quedado un poco frío? No, no estoy frío. O sea, a mí lo que me importa es intentar pasármelo bien y poder transmitir lo que yo siendo con esta canción y me emociona muchísimo. ¿Y te lo has pasado bien? Sí. Y por eso me he puesto a llorar. Eso muy bien, mi amor. Pues ya está, rey mío. Quédate con eso y esperemos al final. Vale, que queda un ticket dorado todavía. Vale, Fran. Gracias. Venga, guapo. Muchísimas gracias a todos. Descansa. Gracias. Gracias.